Estamos de regreso ahora sí con el plato fuerte del día, pues vamos al desglose de las principales informaciones que le hemos recolectado para que usted esté enterado acerca de todo lo que andan en las redes y a quién no perdonan. Y por supuesto yo digo que vaya y se lancen al mar de espaldas para ver si se les va esa sal que últimamente tiene porque no sale de la boca de nadie y de manera negativa porque antes se hablaba mucho de este artista porque no estaba en, vamos a decir, en una polémica así tan fuerte que si se hablaba algo negativo. Era leve en comparación a que ni muy bien sale de una polémica ahora mismo, entra en otra de una vez, no le da tregua y muchos dicen que al parecer una colaboración le trajo la sal a su carrera. Pero estamos hablando de J Balvin, en esta ocasión vamos a hablar de la polémica con la canción llamada Bitch, que se lo voy a decir en inglés para ver si podemos un poquito suavizar la parte del título de esta canción, en la cual le trajo muchos problemas incluso en su país con la vicepresidenta y los padres y demás, ustedes recuerdan esto, fue eliminado de la plataforma de YouTube. Tampoco, vamos también a recalcar, pero tenemos que recordarle acerca del Dimes y Diretes a través de las redes sociales que tuvo J Balvin y Residente con esto de los premios Latin Grammy. Pero ahora el tema del momento y que vuelve a la palestra J Balvin es por un comentario que ustedes saben lo que se publica en internet no se borra. Aunque usted vaya y modifique su comentario, siempre hay muchos que se encargan y se dan cuenta de inmediato los movimientos que usted hace. Y por supuesto el comentario de J Balvin en la foto de su pareja, esa foto que ustedes están viendo en bikini por ahí, que tuvo que modificar después. Y usted va a saber cuál fue ese comentario por si usted no se dio cuenta o no estuvo pendiente en el momento, pues nosotras sí. Bueno, últimamente todo lo que dice o hace J Balvin causa muchas reacciones tanto positivas como negativas por parte de sus seguidores, pero el avispero se incendió cuando él le comentó la fotografía que vimos en pantalla en bikini de la modelo Valentina Ferrer, la madre de su hijo Río, su actual pareja. Que ni parece que estuvo embarazada tampoco. Bueno, no, yo creo que eso fue más por esto, para que la gente viera, di a luz recientemente, pero estoy toda una viva. Exactamente. Como la diosa regia, durita. Como le dijo J Balvin más adelante. Pero el primer comentario que encendió las redes y por eso fue que los fanáticos comenzaron a comerse vivo a J Balvin. Fue la pregunta. Fue que él le puso una pregunta. ¿Alguna foto con ropa por casualidad? ¿Para qué fue eso? Ahí comenzaron los comentarios comiéndose a J Balvin diciendo que era un tóxico, que por qué está haciendo público si él no se encontraba o no se encontró la foto. Muy buena, muy bonita, de la madre de su hijo. Debió decírselo en privado y ahí comenzaron los comentarios. Se lo comieron vivo y como es de costumbre, él quiso arreglar, enmendar ese error. Uno de tantos errores que ha hecho últimamente. Y le comentó algo más bonitillo porque la gente no perdona y tú lo sabes. Más adelante, él le puso un mensaje más suavecito para arreglar la situación. Y le puso, qué bella mi niña, la reina de Córdoba, la madre de mi hijo, por si tenían la duda. Le puso soñadora, casual, chistosa, hermosa. Y bueno, ya termino. Así le puso el comentario. A ella no tuvo más remedio que ponerle un emoji de unas caritas con corazoncito en los ojos. Pero realmente yo creo que tenía que tratar de enmendar lo que había hecho. Pero lamentablemente ya lo que él hizo, hecho estaba, aunque lo modifique. Trajo muchos comentarios. Y no me sorprende que más adelante venga una línea de ropa con respecto a esto. ¿Tú crees? No, otra cosa, otra cosa, porque tú sabes que la gente debe innovar. Y él como artista que le ha sacado provecho a cada polémica. Y sobre todo las últimas polémicas que han tenido, las principales. O quién sabe, la misma Valentina lanza una línea de bikini. Yo sé que van a sacar beneficio de una manera u otra. Lo que sí que el comentario estuvo muy fuera de lugar al inicio. Y estoy de acuerdo con lo que dijeron algunos de sus seguidores. Si tú tenías algo en contra. Yo creo que fue cercano. No, 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 pero yo te voy a decir algo. Si tú tienes algo en contra, tú sabes que las redes sociales, tú puedes publicar algo con un sentido. Ahora, de la manera que yo lo interprete puede ser muy distinta y no estar de acuerdo con lo que tú expreses. Este es el problema de cuando usted está haciendo algunas publicaciones. Piensa bien, coloque la coma donde va. Coloque el signo de interrogación o de exclamación donde va. También porque cualquier, hasta un acento puede cambiar el sentido. ¿Tú sabes qué pudo haber pasado? Nosotros, o los fanáticos de J Balvin, no estamos acostumbrados a verlo elogiar a su novia, esposa, pareja, la madre de su hija. Pero decirle a su novia, otra coma. Te digo, a veces, y la gente malinterpreta las situaciones, puede que ellos conversen de la misma manera. Y como él mantenía su relación muy en privado y no se veía mucho estos comentarios que ella le comente a él o que él le comente a ella, tal vez la gente no sabe cómo ellos se tratan a lo interno. Y puede que sarcásticamente él le diga, ah, no había una con ropa. Y pasaba ahí, pero ¿qué pasa? Ahora mismo él está en el ojo público por todas las situaciones que han sucedido. Y también muchos no estamos acostumbrados a ver a J Balvin con este tipo de comentarios hacia su novia. Porque él lo ha hecho. Lo hizo una vez con el Alfa, recuerda que cuando él subió la foto con mucho dinero, miles de dólares, él le puso, si mi madre, si yo hago una foto así, mi madre me ve, como que le daba una pela en buen dominicano. Y fue un comentario muy chistoso. Así lo ha hecho con otras figuras. A Sebastián Yatra, él está acostumbrado a ponerle este tipo de cosas de relación. Entonces, tal vez él se lleve así con su pareja y nosotros no estamos acostumbrados. Pero la forma en cómo lo hizo, y por supuesto, en vez de decir eso de manera sarcástica, en otro comentario, ahí mismo, en la misma publicación, lo que decidió fue modificarla y vino con todos los elogios. Ahí todo el mundo comenzó a decir, bueno, pues quería salirse debajo de la patana luego que estaba. Tienen que manejar el sarcasmo. Por supuesto, tú sabes que cualquier expresión no siempre se va a ver bien. No siempre se va a escuchar de la misma forma de cómo tú lo tratas con otra persona. Por ejemplo, nosotros estamos acostumbradas a un relajo, como dice el dominicano, tal vez que para otros no entiende que cualquiera que no ve cree que somos amarillas. Hay un ser negro que muchas personas no pueden ni siquiera escuchar algo, porque si tú le dices a una persona algún chiste de esos fuertes que hay, no te lo van a tomar de la misma manera. Exactamente. Así mismo como el sarcasmo. Y por supuesto, usted tiene que entender que no en todos los escenarios usted puede ser de esa manera tal vez tan abierta, porque, por ejemplo, en el caso de J Balvin, aunque hubiese sido sarcasmo, que estamos tratando de arreglarle un poquito la situación a él, aunque hubiese sido un sarcasmo, tenía que tener un manejo un poquito mejor, porque no le ayudaba. Bueno, no, se hizo tendencia, se hizo tendencia. El cometido estuvo. Exacto, ese es el punto. Sea bueno o malo, estamos hablando de J Balvin. Y soltemos al artista urbano colombiano. Y ahora nos vamos a Puerto Rico a hablar de uno de los artistas que está en su pick. Así mismo como él lo dice en una de sus canciones, es Bad Bunny. Pues su segundo disco, el segundo disco de Bad Bunny, Yo Hago Lo Que Me Da La Gana, que fue en este 2020, está número uno por 50 semanas en Billboard. Qué raro, ¿eh? Qué extraño, pero de verdad que Bad Bunny sigue dando cátedra después de este tiempo tan difícil que vivimos en una temporada con la pandemia. Recuerda que teníamos un encierro, estábamos cohibidos a nuestra libertad, por supuesto, tratando de cuidar nuestra propia salud y la de nuestros familiares, pero él sigue dando cátedra porque no le demostró a todos los artistas que ese era el momento que se tenía que hacer lo que muchos no estaban haciendo, que era producir. Muchos de los artistas también gozan de un estudio de grabación en sus casas o la inspiración del momento con todo el tiempo libre para poder despejar la mente de todo lo negativo que estaba pasando hasta el momento. Y Bad Bunny fue uno de los artistas, de los primeros artistas que comenzó, no lanzó una producción, no lanzó una sola canción, no, y ahí quedó. Lanzó tres álbumes en 2020, el cual lo llevó a ganarse múltiples premios, reconocimientos y aún así sigue estando en los listados. Yo Hago Lo Que Me Da La Gana fue el segundo álbum, disco en solitario del artista puertorriqueño Bad Bunny. Logró ubicarse por la semana 50 como el número uno de los Top Latin Álbums de Billboard. Reveló este martes también la revista especializada en su página web. Yo Hago Lo Que Me Da La Gana fue lanzado oficialmente el 29 de febrero de 2020, que por supuesto estábamos en plena pandemia o inicios de la pandemia y esto no fue motivo para que tuviera una aceptación y muchos también diciendo, Dios mío, ¿por qué estamos en pandemia? Porque la mayoría de las canciones eran para la discoteca, para usted rumbear, como dicen ahí, o como dice el dominicano, para tetear. Todo el mundo estaba ahí tratando de guardarse las ganas o disfrutándolo desde su hogar, poniendo el celular y moviéndolo con la linterna, creyendo que estaban en una discoteca mientras estaban en su hogar. Pero el álbum cuenta con 20 canciones también, entre ellas colaboraciones con los también puertorriqueños Daddy Yankee, el dúo de Joel y Randy, por supuesto Nienko Flow, ya había Kendo Caponi y Mora, así como el panameño Sech, el argentino Duki y el chileno Pablo Chilli, por supuesto son los que conforman y los que se han hecho parte del éxito de este álbum. El segundo, que por supuesto yo hago lo que me da la gana, uno de los álbumes emblemáticos que ha tenido el artista hasta el momento y que aunque ha pasado ya un tiempecito de haber sido publicado esta discografía, aún así sigue estando en la lista de los populares y las canciones siguen estando en sonido. No son de esas canciones que usted le escucha tres días, se aburre y a le fu, como dice el dominicano, no, bye bye, me fui, no es así. Sigue teniendo reproducciones y lo está demostrando los principales listados. Y sigue ganándose los premios que en este 2021 se han podido realizar de manera presencial y también los que se realizaron de manera semipresencial. Recordemos que este álbum, yo hago lo que me da la gana, fue uno de los que más premios recibió en los Latin Billboard, en esta pasada edición, también había ganado Billboard. Recuerdo yo que cuando el premio lo hicieron semipresencial, él hizo su presentación desde Puerto Rico, luego de esto fue que dio positivo al COVID y ahí no pudo asistir a otros premios, que en una canción él lo dice, me gané todos los premios y ni siquiera fui. Y también ahora recientemente en los Latin Grammy se llevó varios premios y en los Grammy Americano está nominado y posiblemente yo lo voy a vaticinar así. Yo creo que él se va a llevar este Grammy a su casa. Que también recuerdo en los Grammy pasados tuvo una tremenda presentación donde estuvo Evie Queen. ¿Tú recuerdas el tema? Yo perro sola que sonó bastante en la pandemia y también estuvo Nessie, que fue una súper presentación en su momento. Y Bad Bunny, aunque a muchos no le guste, aunque a muchos no le guste, estamos conscientes de esto, es el artista del momento. Los números hablan por sí solos y hasta la academia, que habla de calidad, también lo ha dicho. Por supuesto, Jaycee, sabemos que va a continuar así porque ha sido un éxito desde el día uno y imagínate tú, con dos semanas de haber sido lanzado al mercado este disco, marcó en Estados Unidos porque rompió, vamos a decir, un récord. Es el disco, o fue la discografía, con dos semanas más vendidas en español en Estados Unidos. Entonces, no estamos hablando de cualquier cosa. Lo que pasa es que el artista supo trabajar en lo suyo, supo darle un contenido de calidad. Por eso es que usted lo ve, que de los pocos artistas en los Grammy, él está nominado y gana. Tanto en el Grammy americano, también como en el Latin Grammy, lo ponemos de ejemplo porque es el que a veces nosotros no entendemos cómo es que se lleva a cabo las elecciones, pero no estamos en los Grammys, ya vamos a hacer ese muerto. Gracias. Hasta que lleguen los Grammys ya en Estados Unidos. Hasta que sigan anunciando parte del... Pero de verdad que nosotros nos sentimos como latinos orgullosos de tener una gran representación y sobre todo el género urbano, tener una cara a nivel general, que aunque sea puertorriqueño también, él dice que República Dominicana es su segundo hogar y él ama República Dominicana. Claro, con uno de los principales o los primeros artistas que él hizo colaboración internacional fue con el Alfa y esa canción de Maga Ghegheogu se pegó de una manera... Y su primer premio, Jaycee. Sorprendente. Fue en República Dominicana. Sí, también se ganó el premio Soberano aquella vez. Lo recordamos muy bien porque vino vestido de la DG. Sí, de la DG. Claro. Y tú sabes que yo hago lo que me da la gana, yo creo que va a llegar más lejos de ahí. Porque también la canción Safaera Que es con Joel y Randy Que está en el listado de las 500 mejores canciones de la historia Está por el 300 y pico Pero siendo tan reciente Sorprendió a muchos que estuviera en este listado Ha ganado tantos premios Y si lo ponemos en comparación con los otros álbumes Que él lanzó este mismo año Por ejemplo, las que no iban a salir No ha tenido como Tuvo aceptación en ese momento Pero no ha tenido el reconocimiento Como este álbum de Joel Yo hago lo que me da la gana Sobre todo también el último tour Sí ha tenido nominaciones Pero tampoco se puede comparar con este Con el primero del año 2020 Yo creo que estos dos Aunque han tenido su éxito también Obviamente como tú dices No han tenido como este reconocimiento mayor Como lo ha tenido Yo hago lo que me da la gana Por supuesto cuando salió el álbum Con todas estas iniciales Y todo el mundo Dios mío, ¿qué es lo que dice? O se le olvidaba Hasta que comenzaron a aprenderse El nombre bastante extenso De lo que es este álbum Recuerdas también que durante la pandemia Él hizo su recorrido en un autobús Que ahí salieron muchos memes también Y todo el mundo corriendo detrás de Bad Bunny Para poder disfrutar un poquito más De este recorrido a través de las calles En Nueva York Y si tú te das cuenta Del gran impacto Del gran impacto que tuvo En su último álbum Que fue este de las que no iban a salir La mayoría de las canciones que no tienen video Él está en esta patana En este camión Con las iniciales de Yo hago lo que me da la gana Yo diría que eso fue como la continuación Sí, como esto continuará Pendiente a la segunda La tercera Y todas las réplicas Que vienen después O las ediciones Por supuesto Seguirle deseándole Bueno, deseando más éxito A Bad Bunny En su carrera Por supuesto Un artista multifacético Que no solamente es artista Compositor Es productor Es actor Es todo lo que usted se puede imaginar Y más Luchador Así Ha hecho de todo Y es bueno Ha demostrado su versatilidad Pero Jaycee Tengo que dar una súper recomendación Y es que si usted quiere cualquier artículo Para su vehículo Su cita es con Génere Autocentro Allá podrá encontrar Gomas Lubricantes Baterías Y demás Sígalo a través de su cuenta de Instagram Como arroba Génere Autocentro Los mejores servicios Por parte de este equipo Y usted por supuesto Que no se lo puede perder Así es Ahora vamos a una pausa comercial Y enseguida Continuamos con mucho más contenido En iLuna Hey